Hola a todos, me llamo Mateos Buenini Machado, soy estudiante de pregrado de Arquitectura y Urbanismo en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Design de la Universidad de São Paulo en Brasil y actualmente hago una pasantía de investigación aquí en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia bajo la tutoría de la profesora Ana Patricia Montoya Pino. Apoyado financieramente por la FAPESP, la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo en Brasil, vine a Colombia para más bien comprender la importancia que tuvo el estudio de la vivienda rural en los procesos de planificación regional en Colombia y en Brasil en la segunda mitad del siglo XX, objetivando el desarrollo integral de sus respectivos territorios nacionales. Esta importancia estuvo materializada en la realización de cursos regionales de vivienda rural organizados a través del territorio latinoamericano por el CINBA, el Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento, una institución creada en 51 vinculada a la organización de los estados americanos con sed en la Universidad Nacional, en la UNAR. El objeto específico de mi investigación es la sexta edición de este curso, desarrollada en 1965 en el estado brasileño de Pernambuco con el apoyo local de la Sudene. La Sudene, que es la superintendencia del desarrollo del nordeste de Brasil, es la principal agencia gubernamental brasileña responsable por la elaboración de planes de desarrollo económico-sociales para la región. Esto también explica mi recomendación hoy aquí, el documental estadounidense Brasil, A Troubled Land. La corta película de poco más de 20 minutos tuvo sus escenas grabadas en el estado de Pernambuco justamente en 1961, con apoyo institucional de la Sudene y producida y dirigida por Ellen John Rogers, periodista de la cadena de televisión estadounidense ABC, se intentaba como que sensibilizar la opinión pública de aquel país acerca de las tensiones políticos sociales en el noreste de Brasil, basadas en la desigualdad del acceso a la tierra en el medio rural. En este contexto, la creciente politización de las masas llamaba la atención del gobierno de los Estados Unidos en su mirada hacia la América Latina, sobre todo debido al avance de la ideología comunista entre los trabajadores urbanos y sobre todo entre el campesinado. Acompañando la figura de Severino, que no es un personaje en el documental, sino una persona real, un campesino de la llamada Zona da Mata, su carrera, se desarrolla una mirada hacia su realidad cotidiana entre el mundo rural y Recife, la capital de Pernambuco. En el campo, la pequeña porción de tierra donde siembra lo poco que se puede comer. Su vivienda simple en Bajareque, donde viven él, su mujer y sus seis hijos, y la finca donde están insertados todos bajo las órdenes del latifundista. En la ciudad, Severino se aproxima al discurso de las Ligas Camponesas, una histórica organización campesina articulada en la defensa de la reforma agraria, y de Francisco Julião, su representante, abogado político e integrante del Partido Socialista Brasileño. Julião es presentado en el documental como un demagogo que buscaba instrumentalizar el apoyo del campesinado en sus luchas por el derecho a la tierra en favor de su fortalecimiento político propio y de la expansión de sentimientos de naturaleza antiamericana y comunista en la región. Si el documental sí reconoce y denuncia inequidades sociales enormes observadas en el mundo rural del noreste de Brasil, también busca letar el público general de la amenaza de una revolución que, como la cubana, ocurrida algunos años antes de las grabaciones, podría repetirse no solo en Brasil como en otros países latinoamericanos. El apoyo que le da su DNI a la periodista estadounidense para la realización del documental se debía a la expectativa de que afluyese en Asia y el nordeste aportes financieros de los Estados Unidos a través de programas de asistencia social en la región, lo que sí se efectivaría, aunque con un grado de intervención extranjera en asuntos internos brasileños que no se podría imaginar. Los estadounidenses disputarían, por ejemplo, la definición de los problemas asistenciales con los órganos brasileños, dialogando directamente con gobernadores alineados a sus intereses y buscando perjudicar políticamente a los gobernadores situados más a la izquierda. Al final, más que revelar sobre las condiciones económicos sociales del mundo rural del noreste de Brasil en los 60, esta película, verdadero documento histórico de naturaleza propagandística, evidencia una mirada sesgada del gobierno estadounidense hacia el propio territorio latinoamericano, ayudándonos a comprender la complejidad histórica de las relaciones político-institucionales interamericanas en el contexto de la Guerra Fría y los medios a través de los cuales el proyecto imperialista están sin Sofía Lea Bess..... ... ... ... Gracias.